¿Cómo ha afectado en marzo al vicepresidente el tema de BOA, el tema del manejo de los medios o la propiedad de medios, la supuesta propiedad de medios que se le atribuye al vicepresidente? Son dos hechos más que esto no los ha generado nadie, sino el propio García Linera. Nadie tiene la culpa, ni la oposición más inteligente se le hubiera ocurrido metérselo a Ormachea o a Sosa como para cocinarla la cosa. ¿Verdad? Están tratando de aprovechar, además tienen todo el derecho del mundo, pero fíjate vos, BOA y medios, son dos más. ¿Cómo sale? Fíjate vos que es lo chiquitito. El cáterin que maneja la cuñada y mirá vos cómo lo tiene arrinconado. Lo que hay que ver ahorita es el escenario también que está viviendo el MAS internamente. O sea, a ver, los escándalos en el gobierno existen. ¿Cuáles se destapan? Los que de alguna manera responden a algún interés interno. Estamos ahorita en un proceso donde tiene que definirse la candidatura a vicepresidente. En ese proceso deben estar adentro también moviéndose la ficha. Pero no se están inventando modos, se están inventando medios. No, nada, pero está justo saliendo ahora. No es que esté justo saliendo ahora, no. Creo que en tu propia palabra está la respuesta. En lo que vos acabas de decir, creo que te está respondiendo, pero no te está perjudicando. A ver, la acumulación de todo esto de escándalos en torno a la figura del vicepresidente, la acumulación de todo esto, estas diversas denuncias que han aparecido y a las que ha hecho referencia, no la está capitalizando la oposición. No, no la está capitalizando. Donde probablemente sí se están capitalizando. Efectivamente, es internamente en la pugna de poder dentro del propio MAS. Exactamente. Pero, ¿revisen quién? ¿Revisen quién? Exactamente. Porque yo les voy a dar simplemente lo siguiente. Nadie se mueve tanto con confianza del presidente para todo. Para conversar con empresarios, para conversar con mineros, para conversar. Que Carlos Romero. Carlos Romero se mueve por todos lados. El vicepresidente está dando conferencias. En la Argentina. En una universidad donde hacen piercing, donde te enseñan a poner piercing, la que le ha dado en Chile el título honoris causa, es una universidad donde te enseñan a hacer saltimbanqui. O sea, una universidad, aquí no debe haber una universidad tan pele como esa. Está moviéndose por afuera porque aparentemente en este momento no encuentra ambiente para moverse en el interior del país. ¿Y quién es el que se mueve bien, Carlos Romero, aún con los dos mineros muertos? Pero es Carlos Romero el que se mueve bien. No tengo la menor duda de que el principal operador en este momento, el que está en la política de los hechos mismos, efectivamente es una persona que entrega resultados, guste o no guste. Casi siempre. La manera, porque además es una persona que sabe administrar tiempo al manejar conflictos. Por supuesto. Apuesta sabiamente al desgaste, sabe cuándo plantar también una lineadura, equilibra bien diversas líneas comunicacionales, sabe hacerlas y entrega resultados. Y yo creo que esto efectivamente de fondo justifica al interior del propio MAS el crecimiento y proyección de su figura, sin ninguna duda. Yo creo que después de García Linera puede ser la figura más importante del MAS. Yo creo que es el que le está discutiendo. Además es el que tiene más experiencia política. ¿Cómo es de vivo? ¿Cómo será su experiencia política que el otro día dijo García Linera es un iluminado? Claro. ¿Y para qué dice él García Linera es un iluminado? Porque él lo sube para que los demás lo bajen. Y él queda, ah no, yo jugué a la lealtad. Es vivo. Demuestra que fue... Es vivo, sí señor. Es vivo, es inteligente. Y va a ser uno de los principales articuladores para buscar el triunfo del MAS en Santa Cruz. Porque es el único con llegada a todos los sectores. Así es, así es. Ahora, mirá, García Linera, el caso Boa es chiquitín. Al final de cuentas es chiquitín. Y miramos el escándalo. Pero puede decir, yo no sabía. Aquí es un tema de ética. Es la única vez en la que yo lo he visto al vicepresidente salir de su zona de confort. El momento en que llega a asumir defensa, él dice... Claro, porque rompe los propios argumentos. De pronto, él se encuentra a sí mismo en offside. Porque agarra y dice, no, yo no tengo nada que ver, este es un contrato de una empresa. Pero instruyo... Claro. Y después, no instruyo, voy a pedir que... Sale de su zona de confort. O sea, efectivamente... Lo que pasa es que aquí se ha roto el discurso de ese García Linera que responde a la imagen creada del intelectual, ético... Pero un ratito, un ratito. El cananchile, digamos. Claro, exactamente. Claro, iluminado. El cananchile significa iluminado. Este, fíjense ustedes, que esa imagen de ética, de transparencia, hace rato que se viene, se viene golpeando, se viene golpeando. Descalichando. El primer golpe fuerte fue la apropiación de adeptos al gobierno de medios de comunicación. Aparece luego Raúl Peñaranda, un ratito. Pero eso es peculación. No, 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 no. Lo más fuerte es lo que están diciendo. Aparece Raúl Peñaranda y Raúl Peñaranda dice, señores, las instrucciones vienen de allá a través de Jimmy Iturri y se mueve así. Claro. Pero hasta que no se sabe eso... No, no, pero un ratito. Pero además dice Raúl Peñaranda con una inteligencia periodística impresionante, al final de cuentas, ¿qué nos importa quién sea el dueño? Si el que lo maneja es él. Claro. Y de eso no ha podido sacárselo y Iturri intentó algo y después parece que alguien le dijo, no te metas, déjalo nomás, déjalo nomás, déjalo nomás, que digan, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Pero además la manera, la extorsión que se dio en el caso de la apropiación de P.A.T. Porque Iturri le ha reconocido a alguna gente de que no pagaron un medio por P.A.T. y que él negoció a Rendina. No lo va a decir públicamente, pero lo ha dicho a varias personas. Dice, no, no, es que nos hicimos cargo de algunas deudas. No sé. De acuerdo, pero ahí, querido Carlos, efectivamente nos falta evidencia empírica, o sea, sería bueno contar con ello. Pero lo que puedo yo en este momento lucurar es lo siguiente. No está en duda, digamos, que se procedió de esa manera con los medios, efectivamente, las palabras de Raúl Peñaranda son bastante contundentes. Oh, es muy duro. Porque está escrito en el tema. Sin embargo, en la percepción de las mayorías, particularmente estoy hablando de las mayorías adscritas, Alma, no parece haberles importado mucho el tema. Sin embargo, este tema con BOA sí les importa. Esperate un ratito. El MAS tiene un voto duro del 30%. Sí, que a ese evidentemente... En la clase media y clase media baja paseña, el tema de los medios, en un pueblo tan politizado como la Paz, le ha hecho un daño a García Lina, que no tenés idea. La frutilla de la torta en el daño es BOA. Porque ahí hasta la militancia. Exactamente. O sea, la diferencia es que vos podés entender incluso... o sea, lo podía presentar el gobierno como que Página 7 era un medio adverso y que esto se podía entender en esa lógica de... Pero es que Peñaranda ya se había ido de Página 7. De acuerdo. Pero lo de BOA no lo podés poner en esos códigos. No lo puedo. Y otra cosa que hay que... Entonces, acá se ve que quiero... En ese mismo problema hay que entender el tema también de la salida de este chico de P.A.T. de La Paz. De Edi... De Edi... De Edi Luis Franco. Edi Luis Franco. Que también responde a ese manejo que se están haciendo de los medios. Y eso a la clase media, a la clase media... Y clase media baja también. Sí, sí. El que lee, el que mira algo con ojo crítico... Ahora... Creo que este es el peor momento de García Linera en el gobierno. Yo creo que si se hace una medición de marzo, esto si bien no le llega con fuerza al presidente, al proceso puede ser que le esté afectando, lo esté disminuyendo un poco. Depende cómo si esto... ¿Qué pasa después de marzo? A ver cómo se mantiene este tema. Yo creo ahí, querido Manfredo, volvemos a la charla que tenemos en la previa. Es decir, es un ánimo genuinamente democrático. Acá no se trata de tumbar gobierno. No, no, no. Pero un ánimo genuinamente democrático. Es necesario que la oposición mejore su desempeño. Claro. ¿Qué es lo que no se trata? Pero eso no hace parte del análisis. ¿Qué es lo que no se trata? No es el tema. No es el tema. Porque fíjate vos, hablando de las oposiciones. La oposición es tan miope, tan pero tan miope, que se quejan porque el presidente compra dos autos blindados y arma un escándalo. Y encima no lo traen de Japón, lo traen de Colombia. ¿Y dónde crees que se blindan todos los vehículos de blindaje 1 o blindaje 5 en América saliendo de México para abajo? En Colombia, pues. En Colombia. En Colombia, porque no se hace en ningún otro lado un blindaje como ese. O sea, es tan pobre la oposición que discute burrera. Pero, querido Carlos, ahí me has dado pie para hacer una cosa. Porque el tema, digamos, es el balance de México. Y este mea, en la vereda opositora, vienen aconteciendo dos cosas que me parecen muy importantes. La primera es este acercamiento entre Juan y Samuel, que no es una alianza consolidada. Juan y Rubén. Entre Juan y Rubén, perdón. Que no es una alianza consolidada. Está teniendo su proceso. Pero también es interesante la reacción del Frente Amplio ante esto. Pareciera que están medio que desesperándose un poco y queriendo apurar este tema de su encuesta. No, están yendo en su tiempo. Pero igual los toca. Igual los toca. Igual los toca, sí. ¿Por qué me parece medular esto en el desempeño de las oposiciones? Porque los dos liderazgos territoriales más consolidados que existen en la vereda opositora están empezando a dialogar. Lo cual me parece interesantísimo como proceso para salir. Un punto importante que me parece a mí a destacar en la vereda opositora es que antes de formular alianza, hayan formulado estos acuerdos programáticos. ¿Por qué me parece importante? Porque de pronto en la vereda opositora se abre la oportunidad de que empiecen a hablar de lo que a ellos les importa. De su propia agenda. Claro, que genere una propia agenda. Que salgan de la modorra de sencillamente a ver qué hacemos contra Evo. De opinar lo que dice el gobierno. Exactamente. Me parece tremendamente renovador y lo veo con esperanza, lo veo muy positivo. Creo que apunta justamente hacia renovar y mejorar el desempeño. Yo me permito inducir que en algo se han puesto de acuerdo para definir una estrategia y encarar de manera distinta el proceso electoral. La oposición. Porque si uno se pone a mirar el escenario, por un lado se dan las condiciones para que hayan estos fenómenos que de alguna manera pueden ser bien utilizados como recurso mediático para atacar al gobierno. No está necesitando mucha actividad en la oposición para que sucedan. No me ayude con padres. Claro, más o menos ha sido, solitos se están. Y por el otro lado, se está dando este proceso altamente, desde mi punto de vista, altamente democrático en el proceso de acuerdos que se están dando dentro del Frente Amplio, el debate que se está dando dentro del Frente Amplio. Nos han pedido, por ejemplo, que el debate de los candidatos del Frente Amplio sea en la universidad. Vamos a ayudarlos para que la gente participe de ese debate y conozca de los candidatos que van a ver. Eso sería muy saludable. Sí, y por el otro lado está Rubén con Juan también articulando una propuesta en base al diálogo. O sea, se está viendo funcionar un sistema. Les pregunto a los dos, les pregunto a los dos, y si no funciona, si programáticamente tienen coincidencia, si tienen la visión de un panorama diferente en política, si están muy bien y si no funciona, ¿qué fue lo que no funcionó? Si no funcionó. Entre Juan y Rubén, si se cae, si se cae, si se cae esto, los dos van a salir muy golpeados. Porque, por un lado, coinciden en todo y no se juntan, ¿por qué? Por los personalismos. A mí, hasta ahora, cada vez que llaman a una conferencia de prensa para decir, comimos, nos reunimos, pero estamos viendo algo para no se sabe cuándo, ya yo les he dicho, no nos llamen, hombre. Para contarnos huevadas, no nos llaman. Pero además, querido Carlos, aquí, ambos, tanto Rubén como Juan, están saliendo de su zona de confort. Y también están teniendo que batallar cada uno con sus propios radicales de adentro. Con sus propios traumas. Con sus propios traumas. Y si esto se cae, efectivamente, sus propios liderazgos van a quedar en cuestión dentro de sus propios. Terriblemente de ato. O sea, van a quedar muy... En sus propias regiones. Y en su propia fuerza. O sea, acá es muy difícil. Están jugando con fuego. Yo me acuerdo en su momento, le decía... El discursito coincidimos en casi todo. El riesgo es grande. El riesgo es muy grande. Pero es un riesgo que yo creo que se ha de ver medido, supongo yo, porque en su momento... Yo tengo cierta amistad con Rubén y con la gente que... En su momento, cuando estábamos conversando... Suponía que el avión de Malasia tenía que estar... Cuando estábamos hablando del acercamiento... Yo quería decir una cosa. No, déjame, déjame que te mire. Si te largas del avión sin paracaídas, lo más probable es que al llegar al suelo... Si te largas de un avión sin paracaídas y alguien te pregunta cuando vas por la mitad y te dice cómo te está yendo... O vas a decir, hasta ahora bien, porque no vas a llegar al suelo. La frenada de la canción. Yo creo... A ver, yo espero, ¿no? Espero que las cosas sean bien heridas porque en el momento que se sentó Rubén con Juan, tenía que ser un matrimonio que había que... No, necesariamente. Tenían que... No, cuando ya empiezan a buscar... El problema es que digan, tenemos coincidencias y casi todo está bien entre ellos y que no se junten. Yo ahí coincido con Pablo. Por eso, por eso, si no... Si esto se cae por un tema de no ponerse de acuerdo con la candidatura. Mira, por lo que fuere, se cae y los dos van a terminar bien, como decimos en Santa Cruz, mal yugado. Dale un corte. Lo que tienen que enfrentar es quién va a ser...